Uniformados de la Dirección de Investigación Criminal Dijín de la Policía Nacional, Comandos Jungla Antinarcóticos y Uniformados adscritos al Departamento de Policía Valle, mediante diligencia de allanamiento en zona rural del municipio de Toro, lograron capturar la semana anterior a tres personas, entre ellos uno de los delincuentes más buscados en el norte del valle. Se trata de John Jairo Londoño López, alias El Zarco, a quien incautaron tres armas de fuego de corto alcance, una pistola modificada para alojar 30 cartuchos y otra para silenciador. De acuerdo con el comandante de la Policía en el valle, el actual delincuencial de Londoño López enfocaba en el control territorial en los municipios de Anserma Nuevo, Toro y parte de Cartago, controlando las rentas ilícitas. La Policía Nacional lanza una operación en contra de, alias El Zarco, cabecilla principal de una estructura delincuencial, se denominaron Nueva Generación, es una estructura que sale o toma una disidencia de la estructura delincuencial organizada de los flacos. Esa estructura delinque en el norte del departamento, generando homicidios, generando acciones de microtráfico, capturamos al principal cabecilla, esta persona se encontraba muy cerca en zona rural de Cartago, lo capturamos con dos personas más, una escolta y alias El Negro Candé, que dentro de la estructura era como jefe de sicarios y generaban los homicidios en el norte del departamento. Esta persona aparece en el cartel de los más buscados del Valle del Cauca por el delito de concierto para beringuir, tráfico de estupefacientes y porte de armas de fuego y destinación de muebles e inmuebles para fines ilícitos, para lo cual las autoridades disponen de una bolsa de recompensa de mil millones de pesos. Resaltar la labor que viene haciendo nuestra Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía y el Ejército, que a hoy 60 días de gobierno, van tres capturas de los cabecillas que han afectado la seguridad en el norte del Valle del Cauca. Esta es una lucha frontal y una lucha sostenida contra el multicrimen que viene adelantando y gestionando nuestra señora gobernadora Elian Francisca Toro y, por supuesto, seguiremos haciendo las acciones de coordinación y articulación entre las entidades para poder desarticular estas bandas en nuestro departamento y poder hacer esta lucha por la seguridad del Valle. Desde la gobernación del Valle se tiene una bolsa de mil millones para las personas que nos brinden información certera y dar la captura de estas personas que están en el cartel de los más buscados. Los indiciados fueron dejados a disposición de la autoridad competente.